En este video te voy a enseñar como hacer un maquillaje estilo El Diablo de Suicide Squad Vamos, no se lo pierdan Hola, bienvenidos de nuevo En este episodio estamos con... Mi prima ¿Qué me vas a hacer hoy? Te voy a hacer un maquillaje de Diablo de Suicide Squad Un maquillaje de Diablo de Suicide Squad Bueno, vamos a ver Primero se le pone... Base en las cejas para ocultarlos Luego al lado contrario Para que no se vea el lado oscuro de las cejas por detrás Esto también se puede hacer con una esponja pero pues no hay dinero, estamos muy pobres Cierra el ojo pero no lo apriete Bueno, vamos a hacer un cuadrado En la parte cercana de la ceja Y por debajo del ojo Y luego lo difuminamos Entonces hacemos un cuadro como si fuera un mapache Estoy haciendo todo lo posible para no llorar Bueno, ahora estoy realizando las letras que dice el Diablo Utilizamos el tapiz para hacer la letra Bueno, ahora cogemos los polvos traslúcidos y se los aplicaremos para dar un efecto de toque ¿Me tienen que echar polvos en los ojos? Si Se me puede ocurrir solamente una canción para esto Te va a doler Ahora hacemos el hueso de la nariz Utilizando un delineador para los ojos Y lo empezamos a difuminar Bueno, ahora vamos a realizar los dientes Cogemos una brecha delgada Y tomamos un poco de maquillaje Perdón, de sombras Y empezamos a dibujar nuestros dientes Lo siguiente que hacemos es tomar nuestros dientes y difuminarlos hacia abajo Y empezamos a trazar el pómulo de la persona ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora también aplicamos polvos traslucidos encima de los pómulos que acabamos de trazar Y los dientes Ahora lo único que queda es trazarla así Tomamos también nuestras sombras Y empezamos a marcar desde un poquito más de arriba De nuestro párpado Y empezamos a difuminar Bueno, y por último vamos a pasar el 117 en la parte superior de la ceja Y también una línea en la mitad de nuestro agente Y ya, vamos a nuestro diablo Se supone que debíamos tener una calva falsa Pero como somos pobres Usaremos una capotica Bueno, yo lo veo en la calle y salgo a correr ¡Gracias! 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 ¡Un excelente día!